La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis. Bueno, ya estamos en el plató de sexualidad femenina y hoy contamos con una invitada que ha venido expresamente desde Málaga, aquí al plató. Hola, Laura López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Laura. Buenas, por invitarme. También ha vuelto Norma, quiere decir Norma ha vuelto, que se había ausentado unos programas. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha venido el viaje? Por eso tú dices de plató, ¿no? Hablas de plató porque ya somos cuatro y hay un espacio de verdad. Un plató, un estudio, claro. Hay un espacio de verdad para grabar. Hay una televisión que también compartimos con la sexualidad femenina. Ahora no falta tener una radio propia o no te interesa. ¿Es esta la radio? Claro, es esta nuestra radio. Es decir, porque hacer una radio propia quiere decir programas constantemente, pero tenemos la televisión. La televisión sí tiene una programación todos los días, tiene una programación donde uno se puede enchufar y ahí se queda un poco sorprendido, digo, sorprendido en el sentido que no va a buscar tal programa o tal otro, sino que la programación está establecida y solamente tiene que... Además, no nos vamos a convertir en periodistas. Somos psicoanalistas que estamos trabajando en nuestras consultas y además poetas y además otras funciones y sumamos esa labor de realizar en la televisión o la radio los medios para poder difundir el psicoanálisis y la poesía con esa idea de que para todo, pero tampoco vamos a estar todo el día... Claro, pero quizás hacía referencia también un poco Norma a la posibilidad de tener, ¿no? Como la radio. Está llamando la señora Álvarez, que quiere hablar con la doctora Trujillo, ¿no? Bueno, pero esa ya sería una radio de aire, ¿no? Es con una FM... No, es un directo, sería. Mira, eso sería lo están haciendo en Facebook. Las radios están emitiendo a través de los eventos de Facebook porque ahí tienen el público. Ahora mismo en la radio, como tal, se escucha bastante poco. Sí, bastante menos. Tenemos que decir que la gente ha sustituido por... hasta la televisión se ve poco. Sí, la televisión hay mucha gente que ya dice que no tiene tele. Claro, es una televisión a la carta. O bien la que venden estos conglomerados donde se están produciendo series de televisión expresamente para esa televisión de pago. Enlatada. O YouTube, los canales, los vídeos de YouTube o Facebook y las redes sociales. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Que somos ambiciosos porque siempre queremos más frente a un mundo hambriento también de cultura o de salud o de espacios donde se hable de estas cosas. Que es cierto que más que hacer muchos, tendríamos que difundir mejor lo que estamos haciendo, que es la insistencia de que tiene Menaza. Que con toda la producción del Grupo Cero, sin recibir subvención en todos esos 40 años de historia de ninguna institución y de nadie, sino con el trabajo de los integrantes, poder hacer que más personas de otros lugares del mundo se conecten, ¿no? Como, bueno, está pasando. Bueno, así que agradecemos si tienen la generosidad de compartir los programas que encuentran interesantes, de poder compartir en sus redes, que esos programas pertenecen a todo el mundo, no son propiedad de nadie, no tenemos, no guardamos derecho de autor ni nada de estilo, así que no duden en compartir lo que les parezca conveniente. Sí, porque luego nos tragamos cualquier cosa. Enchufa la tele, YouTube, te pones a ver cuadros. Y claro, si ya sabes que están esos programas de psicoanálisis, sexualidad, pues claro, ya lo buscas, te empiezas a buscar. Sí, has nombrado la salud, ¿no? Cosa que es muy interesante porque estamos dentro del campo de la salud como psicoanalistas, ¿no? Este espacio es para eso, sí. Yo creo que la salud mental, para llamarla de alguna manera, ¿no? Es propiciadora de una salud del cuerpo médico, ¿no? Del cuerpo que se entrega a la medicina, del cuerpo humano puesto en los hospitales. Porque con una buena salud mental, digamos, evitan muchas enfermedades, ¿no? Es decir, aquello que no puede ser puesto en palabras es lo que va al cuerpo y hace síntomas. Entonces ahí tenemos los síntomas de conversiones histéricas puesto en el cuerpo. Y tenemos los otros síntomas. Y los demás enfermedades. Claro, es interesante, ¿no? Porque Norma no estuvo ausente porque estuvo enferma, así, ¿no? 15 días. Sino que se fue de viaje. Sí, fui a Buenos Aires. No, pero digo que... Con un novio, un crucero allí por el Caribe. Fui a trabajar a Buenos Aires. Por eso, digo que, ¿no? Que nosotras que estamos ahí, que ni un catarro ni nada. Bueno, no ha terminado el invierno, vamos a esperar. Pero quiero decir que esa posibilidad de ir hablando lo que tú dices, de estar en ese proceso, estamos cubriendo un montón de... Sí, porque hay gente que está muy pendiente de su cuerpo, es de lo único que habla. Te encontrás y me duele esto y me duele lo otro y la rodilla que soy yo. Pero es un discurso hipocondriaco. Y sí, pero viste, tanto estar centrado en el cuerpo, en uno mismo, tanto narcisismo puesto, ¿no? No sé. Como si no existiese el mundo, como si no existiesen otras cosas. Claro, pero... Es que para mucha gente no existen otras cosas, no existe el mundo, solamente existen ellos y se miran y ven cómo hacen, cómo viven y sobre eso, ¿no? E instalan su vida, fabrican su vida según cómo conviven con ellos mismos. Lo que pasa es que yo esta tarde le comentaba a una persona, cruzaba la calle y veía a un personaje conocido de la televisión, que está enfermo, ¿no? Estaba muy envejecido, grosso, ¿no? Tenía una enfermedad, claramente. Y claro, me hacía pensar, pese a que estamos en el siglo XXI, que está el psicoanálisis, que ha habido un gran avance en la historia de la medicina y de la psicología con ese instrumento teórico que, como tú dices, cuidando esa salud mental incidimos en la salud corporal. Es decir, la carencia de aceptación o conocimiento por parte de la mayoría de la población de esa necesidad de acudir al psicoanalista. Es decir, que las enfermedades orgánicas, si solo tratas el cuerpo, yo creo que no se están tratando adecuadamente. No, porque te lo dice la enfermera del hospital, cuando vas a ver a los pacientes, la enfermera misma te dice, este se quiere morir, y se muere, y este se quiere curar, y se cura. Es decir, que hay una incidencia de lo psíquico en, hay un deseo puesto en juego, no un deseo enfermo, un deseo de vivir también. Bueno, esa anécdota que cuenta el doctor Menaza, que en sus primeros años en España fue al hospital a ver a un paciente, y no le dejaban pasar. Y vino, ¿no?, y se encontró con una monjita que le permitió acceder, y cuando él le dijo que él no recetaba pastillas a sus pacientes, sino que era a través de la palabra, la monjita le dijo, ah, igual que nosotras. Curamos por la palabra, y sí, es así, ¿no? Y además, yo creo que hay una desconfianza por falta de conocimiento, porque está muy atacado el psicoanálisis, ¿no? Sí, sí, sí. Olvidándose que el psicoanálisis está descrito como una ciencia, en tanto elaboró y construyó un objeto de conocimiento, que es el psiquismo, que es el alma, que es un objeto raro, que no se puede atrapar, ni se puede ver en el microscopio. Pero el primer estamento que está atacando el psicoanálisis es la propia psicología. Y sí. Los propios colegios de psicólogos que cada vez restringen más la acción de los psicólogos, y que le están sacando más impuestos y más maneras de dificultar su trabajo, su labor fundamental es quedarse con ese dominio de lo psíquico y lo mental, cuando nada sabe la psicología, y menos la oficial, de ese aspecto. Es una lucha del mercado. De poder, de poder, económica. Económica. Pero yo creo que no es solamente, ¿no? Ya que estamos en el programa de la sexualidad femenina, tenemos que recordar que el psicoanálisis le dio la palabra a la mujer, le pide a la mujer que hable, que el psiconista es uno que la va a escuchar y no se va a meter en su vida. Entonces creo que eso también es una... Digo, porque nosotras, mira, somos cuatro mujeres y todas las mujeres que el psicoanálisis ha producido. Entonces también podríamos quizás hacer una lectura que prohíbe el psicoanálisis, no solamente por intereses económicos, que las habrá, porque con todos los laboratorios, pero también un ataque contra la mujer. Es un ataque directo, no querer, ¿no? Abrir la puerta del psicoanálisis para que mucha más gente tenga acceso, es un ataque contra la mujer. Sí, además que también lo que te ofrecen en las televisiones o en las radios, ¿no? Te ofrecen modelos de mujer que incluso a veces están enfermas, ¿no? Que tienen una neurosis y quieren poner como un prototipo que todas las mujeres valen y te meten a lo mejor a personas que ves que claramente necesitan tratamiento y que no son modelos de mujer, porque lo femenino es algo más allá que una imagen o que un modelo de belleza o un canon diferente. Bueno, entonces estamos por una sexualidad sana, estamos por la salud, ¿no? Estamos tratando de apartar esos desvíos que tiene la relación entre los humanos, ¿no? Que a veces están copadas por el odio, por la venganza, por sentimientos que enajenan la vida. En realidad eso podría ser de otra manera, ¿no? Y sobre todo esa ampliación del concepto de sexualidad, que tenemos que abrir los ojos de que no es la genitalidad, ¿no? Que liberarse no es o follar más o hablar más del sexo, sino que es una sexualidad, una ampliación del pensamiento, de la capacidad de trabajo, de cómo multiplicar el tiempo de tu vida. Claro, porque pensaba también en ese programa, por ejemplo, de radio. Es un programa que yo, tú habrás ido a más, vas a un programa de radio normal y tienen todo el guión escrito y a partir de tal minuto entra tal cosa y vamos a decir, incluso no hay apenas conversaciones, sino que directamente son lecturas de lo que han trabajado para presentar. Digo, porque eso es una, esa improvisación que nosotras hacemos aquí es también una connotación de salud mental. O sea, que no tememos la posible estupidez, la posible tontería, ¿no? Digo, no encuentro mi palabra, todas esas cosas que pueden llegar a pasar en el discurso, sí, pero que muchas veces lo tienen todo escrito para que eso no pase. Pero ahí está uno de los lemas que nosotros también utilizamos para publicitar el psicoanálisis. Y es que hay que desarrollar la inteligencia inconsciente, que es la verdadera inteligencia que se produce entre otros y que es más amplia de lo que es la conciencia y la razón y la moral, que siempre es represora y que además no goza de un gran desarrollo. La conciencia siempre viene a limitar y a comparar con lo conocido. Claro, pero la psicología, como tú has dicho, está centrada en la conciencia, es decir, en la razón, en lo razonable. Son precientíficos. Entonces ya es distinto, ¿no? Son precientíficos. Claro. Y hay un control, ¿no? Quiere controlar lo que dice, lo que hace. Hacia una normalidad. Y del ser humano, de normal, tiene muy poco. Claro, ellos quieren con su pobre... Cada uno, cada uno. No hay un modelo. No hay un modelo, pero claro, eso es poder romper también eso, porque nos quieren encasillar ahí todos diciendo... Claro, es una propuesta también a los profesionales de la psicología que nos están escuchando y que mezclan tantas teorías y tantas cosas con un discurso muy pobre que es precientífico, porque todavía no ha incorporado ese concepto de inconsciente. No, no lo incorporaron. No, entonces están muy confundidos. Y el problema también es que el propio profesional se enferma. Se enferma y aparte que quiere incidir en la vida de los otros. Bueno, el otro día vi una publicidad que hablaba del psicólogo que iba al psicólogo. Ahí por primera vez no lo había visto nunca, porque entre... Que salió en medio... Es que si no imagínate, cualquier frase que te dice el otro te afecta, porque te crees que encima es a ti. Bueno, pero que si vas al psicólogo tampoco, digo, porque el psicólogo no se separa nunca... Mira, cuando yo me licencié había como 400 personas que se licenciaban a la vez. Y muchos de mis compañeros eran unos negados a la hora de consultar a otra persona para analizarse, para abrirse, aunque fuera la consulta de un psicólogo. ¿Y cuántos siguieron para el lado del psicoanálisis de esos 400? Muy pocos. ¿Dos? Muy pocos, dos. Muy pocos. No sé, no sé. Y para el ámbito de la clínica de la atención profesional, también muy pocos. Porque claro, si la construcción de un espíritu científico, donde te tienes que sostener en otras disciplinas y en otras ciencias, ¿dónde hay discurso? ¿Dónde se transmite ese espíritu? Si se transmite razón, se transmite cerrar. Y además, hoy leía una frase, no recuerdo ahora mismo el científico, el teórico, que hablaba de que aquellas personas que no consideran todavía científico el psicoanálisis están hablando de su carencia de conocimientos científicos naturalistas. No de la carencia del psicoanálisis que para la historia de la ciencia ya forma parte de ese pensamiento humano. Esa es la misma confusión que hay entre la sexualidad y la pornografía. O el erotismo y la pornografía, ¿no? Si hay un compacto ahí, donde nombras la palabra sexualidad y se creen que es pornografía. No sé, ¿viste? Pero hay un abismo entre lo que es el erotismo, que a lo mejor es una lágrima, lo erótico, lo que enciende al otro es una lágrima, y lo que es la pornografía, que es todo corporal y es todo demostración de ejercicio físico. Pero eso te habla también de la lectura, ¿no? De esas personas, de esa sociedad, de la carencia de lecturas. Porque ahora que estamos haciendo un gran recorrido con la poesía, con los talleres o con ese programa que tenemos de Poesía Más Poesía y la revista, que es un viaje por distintas épocas, vemos que simplemente conociendo a un poeta te abre el mundo a muchas cosas. Entonces ya no puedes seguir pensando lo que pensabas. Entonces claro, te muestra que muy pocas personas han leído, que se leen los libros estándar que lee todo el mundo. Te resumen, te dicen en 50 páginas, te resumen todo el psicoanálisis, por ejemplo, o toda la teoría de la relatividad. Te lo hacen simple, pero eso no es la teoría de la relatividad. Hoy leía también otros apuntes que hablaba de que al final todo se reduce a lo familiar que te educan para que sigas cumpliendo con ese trabajo, ese ritual de la familia y te apartan del mundo. Bueno, actualmente es lo que están haciendo. Claro, hay como un... Todo el mundo lo dice. ¿Qué es lo más importante para ti? Mi familia. Hay 99% de los españoles, no me voy a meter en otros países, que dicen eso. Lo más importante de mi vida es mi familia. Bueno, más en Navidad que se fomenta mucho el amor familiar, que la familia es lo más importante. ¿Qué vas a hacer ahora durante las vacaciones ahí de familiares? Muchas cositas. Digo, que caemos en la trampa, caemos en la trampa de esa cosa así familiar, ¿no? No, y además comparan al psicoanálisis con otras prácticas técnicas que no son científicas. En tanto, no hay un objeto de conocimiento en la acupuntura. ¿Cuál es el objeto a vilumbrar? ¿Qué objeto tiene como científico la acupuntura? Es una práctica técnica, ¿no? Como el fisioterapeuta. ¿Cuál es? Tiene que conocer los músculos y hacer masajes. Pero objeto de conocimiento no hay. Entonces quieren reducir al psicoanálisis, que está formulado como ciencia, a una de esas otras prácticas que son prácticas, yo diría, hasta menores, ¿no? Porque ni siquiera necesitas el título de médico para ejercerla. No, digo, la fisioterapéutica y la acupuntura o las que le está bien, ¿no? La aromoterapia y ayudan. Si vos te lo propones y te lo pones en la cabeza que te van a ayudar, te ayudan. Pero no tienen psicoanálisis es otra cosa. Sí, sí, que no estamos en contra de eso. Estamos en contra de esa falta de diferencia que existe, ¿no? Esa ignorancia, o sea, mala por su nombre, que no diferencia. Pero ¿cómo quiere que diferencien? Si lo que quieren es tener todo igualito. Que tienen dificultad para verse diferente del año pasado. Que cuando ven una nueva arruga en el espejo, dicen, ¡ah! No, digo que es esa dificultad ahí del ser humano. La ciencia te plantea una transformación. Si tú no te transformas después de incluirte en esa ciencia, no es posible haberse dejado de impactar. Pero también en cualquier relación, si no te impactas y no te transformas, uno se ha estado mirando al espejo. Claro, la pena es que están desperdiciando una ciencia, una disciplina que podría ayudar mucho a una buena salud. Y la están destruyendo, malversando. Claro, porque por eso es un atentado. Es un atentado al ser humano, ¿no? Bueno, pero no sé si es exactamente... Porque, claro, el planteamiento que tiene el Grupo Cero es que es psicoanálisis para todos. Frente a ese planteamiento, la exigencia es muy amplia. Psicoanálisis para todos. Que quiere decir que los estados también tienen que tomar ese instrumento científico. Claro, ahí nuestra exigencia es alta. Planteando eso, claro, falta mucho camino por recorrer. Pero no podemos decir que no se aproveche o que nos estén destruyendo. Sino que el trabajo que queda por hacer para seguir avanzando y que en algún momento histórico se incorpore como una cotidianidad, queda mucho trabajo para hacer. Hombre, también es una ciencia muy joven, ¿no? Y es un impacto en el pensamiento porque venimos de la razón. Incluir el pensamiento del inconsciente en tu forma de pensar es que cuando das curso, das charla y escuchan por primera vez es que como que no lo puedes entender, no lo puedes enlazar con lo que ya tienes porque es algo totalmente diferente. Tienes que escucharlo muchas veces, repetir, repetir. Y bueno, sobre todo ya el psicoanalista, ¿no? Y ahí es cuando uno puede transformar la forma de pensar e incluirlo en tu vida. Si no vas ciego, no te enteras. Claro que frente a la novedad, el ser humano siempre tiene rechazo, no quiere, tarda. Digo, que no... Que después, cuando hay un empuje publicitario, como no fue, por ejemplo, con el teléfono móvil, ¿no? En principio había mucha gente que estaba en contra. Que no, que yo nunca tenía un móvil y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ahora, ¿quién no tiene móvil? Todavía quedará algunos, ¿no? Que no habrán caído en el asunto. Pero digo, pero viste... Movió el teléfono de cable. Total, pero viste el empujo publicitario. ¿Cuántos euros, dólares habrán gastado para que todos tengamos el móvil en la mano? Porque son millones y millones y millones. Además, hace ya como 10, 12, 15 años que están con eso. Si es que tenemos que pensar que incluso, ¿no? Una cosa donde supuestamente todo el movimiento económico está a favor, el ser humano todavía se resiste. Todavía hay gente que no tiene móvil. Y lo pensé también con el psiconal. Si no, tú imagínate que los estados realmente invirtieran en que la gente se psiconalizaran. No les conviene porque transforman la manera de pensar y te revoluciona el país, ¿no? Y además hay otro polo de poder que es la industria farmacéutica. Que no va a ceder tregua, ¿no? Nos va a dar tregua en el sentido de que ellos pierden... Si curamos las enfermedades o alargamos el tiempo de adaptación, ¿no? O estrechamos el tiempo de la internación y de la cura de las enfermedades a través de una cosa de acuerdo entre el psiquismo y el cuerpo, ¿no? Se acortan las enfermedades que duraban un mes, en tres días las curás. Sí, pero bueno, el ser humano es muy creativo y no vamos ni con el psicoanálisis a terminar con la enfermedad. Ah, no. Digo porque el laboratorio tendría que poder pensar otra forma, un poco más sana también para... Como hay corrupción, los estamentos donde se maneja el dinero, que son los estatales o los privados, no interesa o se gana más dinero con la corrupción que con el progreso. Pero también, y Menasa siempre nos ha enseñado, no es que el psicoanálisis y su práctica vaya a atentar contra otras disciplinas. El paciente que va a psicoanalizarse cuida su salud de otra manera y en lugar de tomar medicamentos para una patología usa fármacos o productos para la cosmética, para la belleza, para el aseo... Es decir, que hay un gasto de otra forma, pero se sigue... Si el dinero está para la circulación, si al ser humano le gusta y necesita de eso... Pero claro, se produce de esta manera porque hay corrupción en los sistemas. Hasta que no acabemos con la corrupción y limpiemos un poco el alma, pues ellos ganan más así. Yo recuerdo que había un... En los niños, que después un científico dijo que era una enfermedad inventada, que los laboratorios inventan enfermedades para vender sus productos. El síndrome de los niños era... El TDAH. ¿Eh? Trastorno de déficit de atención. De atención. Muy para estar. Sí, sí, se sigue medicando. Se sigue medicando. Además, si ahora consultas el DSM-5, que es el nuevo, ¿no? Hay más enfermedades que antes. Es decir, más categorías. Ahora el paciente te demanda que le digas qué tiene. No busca el tratamiento. Busca un nombre para saber lo que le pasa. Sí. Entonces es un error lo que se está transmitiendo. ¿No? Hay que decirle, lo que te pasa falta de psicoanálisis. Digo, te faltan lecturas, te faltan conversaciones, te falta trabajo, te falta dinero, te falta energía puesta en el exterior. Eso es lo que te falta. Claro. Porque el principal diagnóstico es eso. Qué manera de terminar el año. Es que claro, todo el mundo a final de año se pone las pilas. Tengo para el año que viene, me voy a poner propósito de hacer no sé qué. Bueno, pero eso lo escucharemos en el primer programa de enero. Los propósitos. Si quieres, ahí empezamos y te escuchamos con tus propósitos del año 2019, que ya llegamos a 2019. Y con 41 años, macho. Y 41 años. Muy bien, Elena. 41 años, Dios mío. Como que ya estudió. Ya ha estado. Sí, así que muy bien. Es decir, que nosotras cuando venimos a hablar aquí, yo creo que lo que quizás podamos llegar a transmitir es nuestro interés, ¿no? Por el psicoanálisis, por el cambio, por transformar, por hacer. Es decir, que no, esa implicación que tenemos ahí, que hacemos varias cosas y nos implicamos. Y que si hay gente que quiere participar, si hay gente que se apunta, pues no pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio, arroba, gmail.com, lasexualidadfemeninarradio, arroba, gmail.com. Que no se escriban, que no se escriban. Muchas gracias. Bueno, así que muchísimas gracias. Nos vemos en el nuevo año. Felices fiestas, felices fiestas. Felicidades para todos. Que vuelvan con buenos oídos para 2019. Entonces, un abrazo a todos. Adiós, hasta luego. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa.